Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a la audiencia de Canal 6. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestras instalaciones. Y bueno, acá tenemos el honor de tener a Platense, que viene a hacer un partido amistoso con la primera local. Y bueno, y tenemos al... que conduce a estos jóvenes de Platense, que es un gran amigo de la casa y personal también, que gracias a Dios me dio el fútbol. Y bueno, con usted le presento a Claudio Ariel Espontón, que fue técnico de Defensores y bueno, volvió a su casa. Así que los dejo con Claudio para que pueda hablar un poquito. Bueno, Claudio, contame, ¿es la primera visita que haces a este club? No, es ya la segunda. El año pasado también vinimos e hicimos un partido amistoso. Y bueno, lógicamente por la relación que hay mía con la gente de Defensores, porque acá es donde yo me inicié como entrenador. Y bueno, hemos compartido tres años con Gastón, la verdad que muy lindos. Y bueno, gracias a eso pudimos hacer el año pasado, lo volvemos a repetir. Es una experiencia para todos, porque el año pasado los chicos que vinieron nunca habían jugado con luz. Y se fueron contentos y con una experiencia nueva, porque en Buenos Aires en inferiores y en la reserva siempre es de día, entonces nunca les tocó jugar con luz. Y bueno, la primera vez lo vivieron acá. Así que ahora muchos de los que vienen, que son nuevos, también van a vivir la misma experiencia de jugar de noche, que es totalmente distinto. Pero bueno, contento de poder venir a encontrarnos y que los chicos se enfrenten y que disfruten de un partido. Bueno, contame un poquito más de vos específicamente. Me contaron que tenés un currículum como muy amplio. A ver, yo me inicié en Platense, debuté en primera división, bueno, jugué en Platense, en River y en equipos de afuera, entre Lucas de México. Bueno, una carrera extensa como futbolista, también estuve en la selección argentina. Una experiencia o el sueño que cualquier chico de la Argentina quiere lograr, bueno, a mí se me dio, eso es incomparable. Y cuando vine acá a Defensores, siempre les comentaba lo mismo, que por más que uno tenga dinero, por más que tenga muchos recursos, todo depende solamente de la capacidad y de las ganas y del esfuerzo. No hay dinero que pueda comprar esa experiencia. Entonces, eso es un regalo que me dio a mí la vida, que a poco se lo da en todo el país y en el mundo. Entonces, lo he disfrutado y, bueno, ahora como entrenador trato de un poco pasarle mi experiencia, que los chicos aprendan, mejoren y que sepan que es un camino largo, que no es para cualquiera, pero que está bueno hacer el sacrificio e intentarlo. Después, el destino dice a quién le toca o no, pero, bueno, la idea es esa. Y, bueno, así nos hemos manejado. Hoy estoy en el club donde me vio nacer y trabajando también con chicos desde 19 hasta 14, 15 años. Y, bueno, es un poco la enseñanza que, o los trato de preparar para que lleguen de la mejor forma a Primera División. Bueno, impresionante. La verdad que te felicitamos, pero también, contame, ¿ya tienen alguna propuesta o alguna invitación nueva? ¿Van a volver aquí a nuestra ciudad? Yo encantado. Y, lógicamente, si depende de mí, el club también siempre nos facilita la posibilidad de venir. Entonces, y, lógicamente, defensores también hacen el esfuerzo para que nosotros podamos venir y se comprometen y todo eso y ponen su sacrificio. Así que, si se dan las circunstancias, lógicamente que lo vamos a hacer todas las veces que se puede y que sea necesario. ¿Van a tener un partido en nuestra ciudad? Sí, sí. Hoy, por ejemplo, jugamos un partido preliminar con un equipo y otro partido más importante, que es el de los dos equipos principales. Pero sí, es el partido que jugamos hoy y ya después nos regresamos a Buenos Aires. Excelente. Bueno, Gastón, acércate y, como para redondear, bueno, me encantó esto que contaba, ¿no? De la amistad que tienen, de esto de nutrir a los chicos, de incorporarlos, de hacer, además de lo deportivo, en este caso es un amistoso, así que no hay una competencia. No, 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 exactamente. Esto, sobre todo, tiene que ver con la parte humana, con la parte social y, bueno, tenemos la posibilidad de tenerlo a Claudio, que para nosotros es un embajador en defensores, es un embajador en platense, porque es un ídolo de platense. Entonces, bueno, se ha creado un buen vínculo a través de Claudio y, bueno, esperamos que lo podamos sostener a lo largo del tiempo. ¿Tenés información, por ejemplo, de las actividades del club a futuro o todavía no? No, en realidad terminamos el 3 de enero con lo que es inferiores y, bueno, vinimos ahora a hacer este preliminar con los chicos inferiores que ahora están jugando, bueno, para también estar con Claudio y la gente de platense. Y, bueno, vamos a cortar lo que es un poquito el tema juveniles y creo que vamos a retomar mediados de febrero. Eso con respecto a lo deportivo, que tiene que ver con el fútbol. Excelente. En la colonia. Excelente, Gastón. Muchísimas gracias a los dos y felicitaciones. No, gracias a ustedes por venir y espero que puedan disfrutar una linda noche. Bueno, muchas gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Gracias.